¡Aquí vamos por Choc Multimedia! Aparecemos en contacto con el Subdirector de Empleo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, Marlon Delsin. Buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días a ti y a todos los que nos escuchan esta mañana. Así es, queremos hablar puntualmente de un tema que está trabajando el Ministerio de Trabajo. Hemos visto que han realizado campañas de reclutamiento focalizado donde se atiende puntualmente estos apoyos para que las personas puedan conseguir o tener esa oportunidad de empleo. ¿Cómo avanzan esas estrategias del Ministerio de Trabajo con miras a tratar de ayudar a la población con ese tan ansiado empleo en medio de tantas situaciones que se presentan actualmente? Así es, tal como tú lo has dicho, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, liderado por la señora ministra Jacqueline Muñoz de Sedeño, está comprometido con la generación de empleos y ese compromiso se hace de manera responsable y humanizado. ¿En qué sentido? En que hemos dejado atrás las ferias de empleo masivas que teníamos anteriormente, en donde tenías 200 vacantes o 50 vacantes y un gran número de personas acudían a estas ferias y se iban desilusionadas porque asisten tantas personas que quizás no se enfocan en el perfil de la empresa o no cumplen con los requerimientos que tiene la empresa. Sin embargo, hoy los reclutamientos focalizados están orientados justamente a las personas que son llamadas a estos reclutamientos, cumplan de alguna u otra manera con los requerimientos de la vacante, elevando un porcentaje significativo de un resultado positivo. ¿Por qué? Porque no vas seguro de lo que vas. Me explico. Si tú no cumples con el perfil que la vacante requiere, no tienes necesidad de hacer la fila. Entonces, este tipo de reclutamientos nos están dando muy buenos resultados, están haciendo de manera responsable y forman parte de las estrategias del gobierno del señor presidente y la señora ministra para la generación de empleos y que sea una forma de generación responsable. Nos parece interesante esto que usted ha mencionado porque era evidente cuando se hacían estas jornadas de empleo, personas bajo el sol, bajo la lluvia, estas filas interminables que definitivamente muchas veces cansados y agotados y además de eso no podían conseguir esa plaza porque, como usted lo mencionó, no estaban alineados al perfil que necesitaba la empresa. ¿Tienen una estadística más o menos de cuántas personas han podido ser reclutadas a través de estos procesos? Bueno, nosotros tenemos una reinserción de aproximadamente más de 900 personas que han entrado en este grupo de reclutamientos focalizados y que han logrado una reinserción. Estas reinserciones corresponden justamente a personas que, debido a la situación económica o al efecto de la pospandemia, han perdido su o perdieron su plaza de empleo y a través de estos reclutamientos focalizados hemos logrado la reinserción no solo de personas que en algún momento perdieron su trabajo, sino que estamos también a través de estos reclutamientos logrando la integración socioeconómica de las personas con discapacidad. Porque de igual forma, como se hace la estrategia de hacer los reclutamientos focalizados para personas sin discapacidad, también hacemos reclutamientos focalizados para plazas de empleo que van a ser ocupadas con personas con discapacidad que las empresas requieren justamente para darle el cumplimiento a la Ley 15 de Equiparación de Oportunidades que establece que las empresas con más de 25 colaboradores deben contar por lo menos con una persona con discapacidad dentro de su fuerza laboral. Y en ese sentido también lo estamos haciendo a través de los reclutamientos focalizados. ¿Cómo avanza el programa Mi Primer Empleo, esa primera oportunidad, sobre todo para la juventud? Mi primer empleo en este momento, en esta fase tenemos más también de 600 pasantías en ejecución. Esto quiere decir que, bueno, las que iniciaron en agosto, como bien sabemos, el señor presidente oficialmente lanzó el programa el 1 de agosto. Uno de los componentes del programa establece que son tres meses de pasantía y justamente ahorita en este momento estamos como en esa parte de los jóvenes que están culminando esta primera fase y ya estamos teniendo ese resultado de jóvenes que han logrado no solo la pasantía, sino que ya las empresas les están ofreciendo una contratación formal dentro de la empresa. Así que hasta este momento estamos teniendo un buen resultado, estamos teniendo un buen feedback de las empresas, que eso nos va a permitir a nosotros fortalecer más el programa. Como todo proyecto debemos tener en cuenta ese feedback de las empresas de la primera fase. Así que ahora que arrancamos nuevamente la segunda fase, venimos con muchas más cosas, reestructuramos muchas cosas del programa y estamos trabajando cada día para hacer este programa, lo que es un programa responsable. Desde la experiencia del Ministerio de Trabajo y con todas estas jornadas, ¿cuáles son las áreas que ustedes han identificado donde existen mayor problemas o donde las personas hacen falta mayor capacitación para que sobre todo la juventud que pues está presta ya a arrancar nuevamente la universidad puedan enfocarse hacia dónde están estas áreas donde contamos con menos personas preparadas o donde hay que fortalecer un poco más la capacitación de las personas? Bueno, analizando el resultado de todas las intermediaciones laborales efectivas que realizamos a través de la Dirección de Empleo, hemos podido observar que el mercado laboral, sí es cierto, hay una resistencia por parte de los buscadores de empleo en actualizarse y en trabajar las habilidades blandas y las habilidades duras. Estas habilidades duras nos llevan a tener un problema o una situación de no ubicar personas que tengan habilidades duras como habilidades tecnológicas, análisis de datos, inteligencia artificial, este tipo de empleos son bastante demandados y hemos encontrado una necesidad en este sector. De igual forma, cuando nos vamos al sector de atención al cliente, hotelería, todo esto que tiene que ver con tu interacción como ser humano y que nos lleva a lo que son las habilidades blandas como las de comunicación, interpersonales, habilidades para el trabajo. Entonces sí hemos encontrado también que hay debilidad en esa parte y estamos trabajando justamente en poder desarrollar un programa que ayude porque dentro del programa Mi Primer Empleo tenemos este tipo de formación de habilidades blandas, pero también queremos llevarlo a todos los buscadores de empleo sin excepción para fortalecer esa debilidad que ahorita están teniendo los buscadores de empleo. Ahora, respondiendo al enfoque de la pregunta que me acabas de hacer, es interesante lo que has dicho, los jóvenes se preparan casi siempre a fin de año para iniciar en enero muchas de sus carreras y desarrollar su futuro profesional. Nosotros a través del programa Orientación Vocacional y Empleo, POVE, este trimestre hemos alcanzado a más de 600 jóvenes y este programa justamente busca y tiene el objetivo de ir a las escuelas, reunirse con jóvenes de 12º, grado 11º, que van justamente tomando esa decisión de ver qué carrera o escoger la carrera de su futuro. Entonces nosotros usemos este tipo de jornadas en donde como conocedores o entes rectores del empleo en Panamá, lo que es el Ministerio de Trabajo, lleva estas tendencias laborales y los orienta a tomar una buena decisión. De igual forma, este trabajo se hace con las universidades oficiales y particulares quienes también han participado de estas jornadas de orientación vocacional a los jóvenes. Y no solamente el Ministerio lleva lo que es ese mensaje de las tendencias laborales, sino que también le permite a los jóvenes durante el desarrollo de esta jornada que realizamos en las escuelas, tener un sociodrama que los acerca a esa experiencia de tener tu primera entrevista para un empleo. Entonces estamos llevando esto, estamos dándoles los tips para saber cómo presentarse, cómo debes ir vestido, cómo debes ser una entrevista y cómo no debes ser una entrevista, justamente preparando a los jóvenes que una vez salen del colegio, muchos se convierten en buscadores de empleo y que forman parte de los que hoy también están participando del programa Mi Primer Empleo. Oye, nos parece muy interesante este periodo o este acompañamiento que están dándole sobre todo a la juventud, como mencionas, sobre todo los que están ya en sexto año, en esta etapa final, para que ellos puedan tener una visión o un pantallazo más allá de lo que saben, porque sabemos que también no todos los jóvenes gozan del mismo respaldo en su núcleo familiar o por diversas situaciones de su entorno. Pero qué bueno que se realizan estas jornadas. Queremos agradecer al subdirector de Empleo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, Marlon del CID, por darnos a conocer todos los trabajos que realiza esta institución con miras para darle esa oportunidad, no solo a la juventud, sino también ver cómo se reactiva también esos empleos en las personas que han sido afectadas, como lo mencionaste, también en pospandemia. Así que muchas gracias, Marlon, por darnos a conocer todos estos relatos que hacen en el Ministerio de Trabajo. Así es, saludos. Interesante, pues, todos estos datos que hemos conocido por parte del Ministerio de Trabajo, donde ellos mencionan que más de 600 jóvenes han sido capacitados en materia de cómo deben asistir, señores, a estas jornadas de empleo, cómo deben ser esa primera entrevista. No sé, Aleina, pues, si tú tuviste la oportunidad en algún momento, pues, en tu época estudiantil, que te capacitaran para ver cómo debías presentarte ante una entrevista laboral. ¿Qué tal, Araceli? Bueno, la verdad no. Nunca nos dieron esa capacitación. Sí hubo ferias para otros temas, pero capacitación como tal, no. Y orientación, sobre todo, por ejemplo, a la hora de escoger las carreras. Por ejemplo, cuando se tiene la oportunidad, hay muchos jóvenes que incluso no tienen muy claro. Hay muchos que ya saben desde que están, desde muy temprano, qué quieren ser. Pero hay otros que, la verdad, que no tienen conocimiento o están indecisos, más que nada es la palabra. Y que no saben. Por eso es que tú a veces ves cuando, pues, entran en la universidad, que ingresan a una carrera y luego se cambian a otra precisamente porque no les gusta. O sea, no era lo que realmente le llamaba la atención. O de repente ingresaron porque al papá le gustaba, porque el papá era abogado y le decía que tenía que seguir por esa línea, pero no porque precisamente era lo que le gustaba al estudiante. Hacernos por la 93.3 FM. .3 FM. O míranos en vivo por YouTube desde las 6 de la mañana de lunes a viernes. Aquí vamos. Aquí vamos. Por Choc Multimedia. .3 FM. .4 FM.